La diferencia, Maika, eh, vaya cambio de ritmo, que está haciendo, bueno, y que bien lo están haciendo, pues hasta nada, eh, bueno, bueno, con Wilson ahí, que se está agarrando, pero le tiene que dejar un poquito la distancia, porque le está sacando de punto, pero dentro de los equipos, 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 pero dentro de los equipos,